El área sanitaria de Urense, Benigno Barco de Valdehorra, sufrió un ligero descenso en el número de casos de coronavirus. El Sergas informó que hay ahora 2.430. En los centros hospitalarios la situación está estabilizada, con 58 ingresados en planta y 3 en la unidad de cuidados intensivos. El número de nuevos contagios fue de 221 en las últimas 24 horas. El número de fallecidos desde el inicio de la pandemia asciende a 539 personas.